Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hacer un pequeño haul o básicos del otoño. Algunas cositas son compradas de hace poquito, otras son regaladas, otras son de la temporada pasada que aún están y otras cositas son que me han ido dando. Así que bueno, son un poquito los básicos que se necesitan para este otoño. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Bueno y para empezar este haul voy a empezar hablando de los pantalones básicos que se suelen utilizar durante la temporada de otoño. Los cejanos son básicos que no pueden faltar en el armario. Estos son de H&M, yo anual estoy cogiendo la talla año y medio, dos años. En algunos casos, 24 meses porque no hay año y medio. Y en algunas tiendas, es que con la talla voy un poco loca, porque es que en algunas tiendas le está pequeño, en otras le está grande, en otras le está perfecto, entonces voy un poco loca. Pero bueno, me dio también un poco por la medida. Entonces bueno, pues estos básicos que están así marcados, arrugados, tienen un pequeño desgastado. Y bueno, me parecen que son bastante cómodos porque son elásticos y no a que no para, necesita unos pantalones así. Entonces bueno, unos vaqueros. Unos pantalones más vestidores, estos se les regalaron en el cumpleaños unos amigos. Y bueno, son de H&M y es que aún le están, y son la talla 12-18. Y están perfectos. Así que bueno, tienen la cinturilla un poco más clarita y demás. Creo que aún están en H&M, porque la camiseta que me regalaron a conjunto, sí que está. Así que igual los pantalones también los podéis encontrar. La verdad es que son finitos y muy cómodos. Y Noah los llevó arremangados ya el invierno pasado, y se los he probado y aún le están. O sea que, perfecto. Estos también se los regalaron de H&M. Y estos le están muy justitos, porque son la talla 12 meses, pero aún los podemos estirar. Este color es que me encanta y se lo he cogido también en cortito. De hecho este verano los ha llevado, porque este color así calderita, ocre, no sé, como mostaza, me gusta muchísimo. Y es el mismo, muy similar a este pantalón, que veis, lleva la cinturilla cambiada. Es muy similar. Son muy finitos y es que son muy cómodos, porque son muy blanditos. Así que yo, para Noah, que es un niño muy inquieto, ya lo iréis conociendo, necesito pantalones así. Bueno, estos me los han dado los amigos y son de Orchestra. Son este color turquesa, que es mi preferido. Así que bueno, son unos básicos vaqueros, con bolsillitos atrás, que bueno, pues creo que le podemos sacar mucho partido. Y lo que le he comprado para esta temporada son estos pantalones también, muy cómodos porque son de cintura con goma. También tienen goma en el bajo. Y son de primar. Me han costado 9 euros. Así que yo creo que le podemos sacar bastante partido. Los veo aún así un poquito anchotes de barriga, pero lleva estas dos cuerdecitas, que hacen bien poquito, pero algo hacen. Así que bueno, espero poderle sacar partido. Llevan aquí unos bolsillitos. Espero poderle sacar partido. Y hasta aquí los pantalones. Vamos a pasar a otra prenda. Bueno, y pasamos a las camisetas finitas. Aquí me vuelvo yo un poco loca porque, bueno, os voy a enseñar algunas, pero tengo una barbaridad. Y es que me encantan, porque además Noa es muy caluroso. Entonces, a pesar de todo en invierno, recurro muchísimo a ellas. Porque pasa tanto calor que es que al final es lo que mejor le gusta con un body, dependiendo de corto o tirantes largo. Un body largo uso bien poco con él, porque suena una barbaridad. Bueno, os voy enseñando. Bueno, estos son de primar. Y iban dos, ahora os enseño el otro, iban dos en el mismo pack. Y creo que me costaba nueve euros las dos. Esta de Mickey Mouse es una básica, cuello redondito. Esta de Mickey Mouse. Y esta otra que iba a conjunto. ¿Veis? Sí, eran nueve euros las dos. Esta otra iba a conjunto. De manquita larga también, por atrás no lleva dibujo. Y veis, lo podéis ver ahí. Nueve euros. Bueno, pues también le cogimos en primar estas que son las básicas que van... A ver, es que tengo que ver que valen 1,80. 1,80, 1,75, ¿vale? Cada una. Bueno, pues le cogí varias. Le cogí esta del autobús. La del aguacate, que me parece súper graciosa. Y esta también. Que ahora se han puesto muy de moda los dinosaurios. Encontrar dinosaurios en todas las tiendas. Bueno, pues esas tres. Y luego este polo que se lo regalaron en primavera pasada. La primavera pasada. Y aún le está. Así que es perfecto. Es de la marca Free Style. Que es del corte inglés. Y bueno, pues nada. Nada, es un polo súper mono. Que me encanta y que lo lleva muy cómodo. Lleva ahí un zorrito. Y la verdad es que a mí rayado me encanta. Le queda fenomenal. Bueno, pues hasta aquí las camisetas. Yo os he dicho que tengo una barbaridad. Pero bueno, enseño unas poquitas para que os hagáis una idea de los básicos que se necesitan. Bueno, ahora voy a pasar al deporte más o menos. Bueno, al estilo más sport. En este aspecto tengo muy poquito. Y es que lo que más le compro han sido deportivos, pero de invierno. Porque ahora en otoño... Bueno, llevo uniforme en el colegio. Entonces tampoco utilizamos muchísima ropa. Pero bueno, ahora en otoño... Con estos básicos que os he enseñado. Tejanos y demás. Y un par de deportivos suficiente. En invierno sí que le pongo más. Pero bueno, con esto, mirad. Este es de Zara. Creo que ya no está. Pero hay muy similares. Así que bueno, tiene dibujitos muy chulos. Elástico. Así que bueno, este es uno. Luego este es de la temporada pasada de Primark. Pero creo que está muy similar. ¿Veis? Tenéis aquí el... Con las letritas aquí. Por un lado. Y el pantalón. Y otro conjuntito también de Primark. Sería este de Star Wars. Este se lo regalaron y no lleva precio. Pero bueno, es finito. Y lleva sus pantalones a conjunto. Que serían estos. Que son también finitos. ¿Vale? Que ahora os voy a enseñar otro que tiene también que le regalaron. De Mickey Mouse. Que es muy similar al que os he enseñado. Mirad, este es el que ya os he enseñado. Que es la camiseta. La camiseta azul marino con el Mickey Mouse. Y los pantalones con las caritas. Bueno, pues ahora es al contrario, más o menos. Y es la camiseta con las caritas y el Mickey Mouse en rojo. Que este es para ahora. Y el pantaloncito. Y el pantaloncito. El azulito. Así que bueno, lo tiene a la inversa. Este de aquí es un poquito más pequeño. Y le va a venir para empezar la temporada, pero muy justito. Y este quizá lo podemos aprovechar durante el invierno, incluso primavera. Así que bueno, estos dos. Y el de Star Wars. Así que en aspectos deportivos, sport y demás. Esto es lo que tiene por ahora. Bueno, ahora os voy a enseñar camisas y demás. Bueno, esta camisa es de Benetton. Es muy básica. No es de este año. Pero hay muy similares. Así que bueno, está un poquito arrugada porque las tengo que planchar. Las he lavado todas, pero hay que plancharlas. Así que bueno, esas rayitas. Y tiene aquí el logo y demás. Pero bueno, es una básica de Benetton. De Benetton. Después bueno, de estas con el cuello Mao, tiene dos. ¿Vale? Y tengo dos más para invierno. Pero bueno, estas son más fresquitas. Son más de... Esta es más de lino. Y esta es un poquito más gruesa. La diferencia que hay entre ya... Bueno, aparte de los botoncitos y demás, tienen los botoncitos aquí. Estas tienen blancos los botoncitos. Los veis ahí. Aquí que se puede... Se puede la manga arremangar y dejar media manga. Son en clarito. Y esta es muy finita y muy fresquita. Esta es... Perdonad. Esta es de Petita Lo. Y esta otra que es de H&M. Tiene los botoncitos en oscuro que me encantan. También se puede arremangar y tiene aquí para coger. Y la diferencia de estas es que, bueno, los botones continúan por ahí, como veis. No se... No... Se puede desabrochar del todo, de hecho. Pero no se ven. Una vez lo planchas bien y demás, no se ven. Así que bueno, esta es otra camisa. Y ahora pasamos a chaquetas. Bueno, no le he comprado ninguna chaqueta. No os voy a decir más. Porque me las han regalado todas. Pero tengo una barbaridad de chaquetas. Así que bueno, os voy a enseñar. Esta es paquera. Esta ya la utilicé la temporada pasada. Es de Zara. Y bueno, es de 12-18 meses. Una básica, muy normalita. Botones de cleck. Y bueno. Y esta es un poco más gordita. Y esta es de Disney. Es un poco más gordita, más rígida. Y nada, los botones son abotonados. No son de cleck. Tiene aquí dos pequeños bolsillos. Y esta es más durita. Y más gorda. O sea que yo creo que un poquito cuando haga más fresco. Esta, esta es de Kidan Kanai. Y esta es tipo un poco más sport. Es de lanita fina. No es muy gordo. Tiene esa botonada. Y luego tiene como puesta la cremallera por encima. O sea, la cremallera, perdón. La capucha. Tiene puesta la capucha por encima. Así que bueno. El contraste de estos dos colores también queda muy chulo. Y con unos vaqueritos puede quedar muy gracioso. Y bueno. Miento porque sí que le compré una. Antes de que me hicieran todos estos regalos de chaquetas. Y entonces la que tengo es esta. La que le compré es esta. Que es de Kiabi. Y bueno. Es tipo chubasquero. La he usado todo el verano. Así días que ha hecho un poco de fresquete y demás. Lleva capucha. Lo bueno de esto es que como es un poco de fresquete. Así impermeable y demás. He habido veces que se ha caído. Se ha tirado un poco de comida o lo que sea. Y con una toallita le he dado y se ha ido. O sea, mágica. Y me gusta mucho porque la tiene así rayitas por dentro. Lleva cremallera. Sus bolsillitos. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Ya lo digo. Esta es de Kiabi. Y hasta aquí las chaquetas para la temporada de otoño. ¿Veis? Como os había dicho. Tiene una barbaridad de chaquetas. Bueno, ahí se ven a loco. Unas camisas. Pero tiene una barbaridad de chaquetas. Bueno, para el final me he dejado una chaqueta sport. Que bueno. Que no sabía muy bien dónde ponerla. Entonces bueno, mirad. Esta es una chaqueta también que me han dado. Y es de... A ver. Baby Club. Sé que creo que esta es una... No sé exactamente de qué tienda es, pero... Bueno. Es una tienda conocida. Bueno, pues nada. Es una chaquetita básica. Esto más claro os lo enseño. No por nada ni porque... Porque ya no creo que esté. Ya os digo que me la han dado. Pero seguramente... Una de estas es básica para otoño. Que no es ni gorda ni fina. Es muy cómoda. Y puede venir genial para el momento en que empieza a refrescar. Ponerle algo por encima. Con capuchita. Nada. Una básica. Bueno. Como os he dicho. No es un poco complicado a la hora de poner capas. Entonces body. Que sí que me gusta. Porque si se agacha y llevan los riñones. No se le... No se le enfríen ni nada. Bueno. Pues le he comprado en Primark. Dos paquetitos de bodies de tirantitos. Y estos están a 4 euros. Así que bueno. Yo creo que con esto. Y con alguno más que tengo de la temporada pasada. Así grandecitos. Y demás. Pero bueno. Estos son los nuevos que le he comprado. Y como es un básico. Bueno. Pues os lo enseño. Bueno. Quiero enseñaros dos complementos. Que le hemos comprado a Noah. Y es esta gorrita de Mickey Mouse. Bueno. Ya veis que me vuelve loca Mickey Mouse. Y a él también. Está un poco obsesionado por mi culpa. Pero bueno. Sí. Mickey Mouse nos gusta mucho. Así que bueno. Le hemos comprado esta gorrita de Mickey Mouse. Porque a Noah le encantan llevar gorras. Le encantan llevar gorras. Siempre. Y es que papi lleva gorra. Y entonces a él le encanta llevar gorra. Y cada vez que salimos de casa. La busca. No sé que se le olvida así un poco. Así que bueno. Una gorrita básica. Así oscurita. Para más. Y en el otoño-invierno. Pues esta. Cuando le pongamos gorro de invierno. Para otoño. La gorrita. Y otro complemento que le hemos comprado. Esta vez en Kiabi. Es esta mochila. También de Mickey Mouse. Esta costó 12 euros. Lleva un bolsillito aquí. Y ya el grande. Es muy blandita. Tiene las asas. También acolchaditas. Así que genial. Y bueno. Además se puede hacer grande. Y demás. Bueno. No va al cole con mochila de uniforme. Entonces bueno. Esta la utilizaremos. Para cuando nos vamos a algún sitio. Meter sus juguetes. Su comidita. Lo que él quiera llevar. Así que bueno. Creo que también es un básico. Una mochilita. Tener una mochilita. Para otoño. Invierno. Y para todas las temporadas. Vamos. Y bueno. Hasta aquí. El haul de básicos. Para otoño. Espero que os sirva. A la hora de hacer el armario. Para vuestro peque. Y que bueno. Que cualquier duda que tengáis. No dudéis en preguntarme. En mis redes sociales. O aquí abajo en comentarios. Que enseguida os contestaré. Además. Cualquier sugerencia que tengáis. Acerca de algún tema. Que queráis que hable. No dudéis también. En decírmelo. Y recuerda. Suscribirte a mi canal. Dar a la campanita. Para que te notifique. Cada vez que subo un vídeo. Y darle a like. Si te ha gustado. Y no olvides. Que la vida. Y los niños. Son una montaña de emociones. Nos vemos la semana que viene. Montañeros. Música 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 ¡Gracias!